Esto es Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman con Juan González. Más de 40.000 solicitantes de asilo han llegado a la ciudad de Nueva York en los últimos 10 meses, muchos de ellos trasladados en buses contra su voluntad. Pasamos a examinar cómo muchos de estos migrantes ahora están suplicando que las autoridades les proporcionen viviendas dignas y permanentes, así como permisos de trabajo para ganarse la vida. Las autoridades de la ciudad dicen que han abierto 77 refugios de emergencia y 4 centros de ayuda humanitaria, pero esta semana decenas de migrantes han estado durmiendo en la acera frente al Hotel Watson, donde vivieron durante semanas hasta que los funcionarios de la ciudad los desalojaron repentinamente durante el fin de semana pasado para trasladarlos a un depósito alejado del centro de la ciudad que tiene mil catres uno pegado al otro. La orador, un solicitante de asilo venezolano que fue desalojado del Watson, habló con nosotros mientras mostraba en su teléfono una imagen del nuevo refugio. El depósito está en una terminal de cruceros en el barrio de Red Hook en Brooklyn. Algunos de los solicitantes de asilo que accedieron a realizar una visita a las instalaciones con las autoridades de la ciudad confirmaron que el depósito está demasiado aislado, carece de privacidad y no cuenta con calefacción adecuada. El lunes, las reporteras de Democracia, Inao María Taracena y Sonji López, presenciaron cómo la policía bloqueó el acceso al Hotel Watson y obligó a varios solicitantes de asilo a subir autobuses para ser llevados al nuevo refugio, mientras que otros se negaron a ser trasladados. Estas fueron las palabras expresadas por Jimena Bustamante, fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas. Muchos de ellos ya tienen trabajos en el área, han hecho una comunidad por aquí. Además, no pueden ser forzados porque en Nueva York existe el derecho a la vivienda. Se ha llamado a la policía aquí para intimidarlos, pero se han mantenido firmes y están acampando afuera. Un grupo de migrantes comparte un video exclusivo con Democracia, Inao, en el que una trabajadora del Hotel Watson dice que la ciudad no les está dando otras opciones y que el hotel tuvo que ser vaciado para llevar a cabo una construcción. Ya no están dando más opciones, quieren todo esto vacío porque tienen que devolver, traer la construcción y todo eso. Exacto, toda la construcción ya viene para acá los hombres. Iván, un solicitante de asilo de Venezuela, le dijo a Democracia Now que el domingo por la noche fue agredido por un guardia de seguridad del hotel. Iván ha estado en Nueva York durante casi tres meses y caminó miles de kilómetros desde Venezuela hasta la frontera entre Estados Unidos y México. En este viaje cruzó el peligroso tapón del Darién, ubicado entre Colombia y Panamá, donde muchos inmigrantes han perdido la vida. Este es Iván hablando frente al Watson el lunes. Yo estaba grabando a mis compañeros que se estaban montando en el bus, estábamos grabando, todos estábamos grabando y llegó un oficial de seguridad, el staff de acá del Hotel Watson y me golpeó. Él me intentó quitar el teléfono, cuando yo subo el teléfono, él me golpeó en la parte de acá, me dio un golpe fuerte. Entonces, qué situación está lamentable, es verdad que nos tengan que estar maltratando y todas esas cosas, cuando nosotros en realidad queremos un buen futuro, vinimos fue a trabajar, a darle un mejor futuro a nuestra familia como tal vez. Entonces, pues, imagínate, todo esto que estamos viviendo para nosotros es un poco fuerte, ¿sabes? Un poco fuerte por no tener dónde dormir, todas estas cosas, pero sin embargo mantenemos la fe en Dios. Si no tenemos dónde dormir, ya te dije, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Entonces, de verdad que sí quisiéramos que nos ayudaran en eso, porque imagínate, ya mis compañeros ya vienen dos días acá, no hemos dormido nada, nos sacaron prácticamente del hotel sin motivo, sin razón. Lo repudiamos totalmente, que nos maltraten las personas de seguridad, que nos falten el respeto, porque somos seres humanos, somos padres de familia, tenemos madres, tenemos padres, igual que todos ustedes. Según los informes, los funcionarios de Nueva York planean utilizar el hotel para albergar a familias solicitantes de asilo con menores de edad. Todo esto se produce al tiempo que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, rechazó en una radio local la idea de que los solicitantes de asilo están protegidos por la ley de derecho a la vivienda de la ciudad. Para más, nos acompañan dos invitados. Desiree Joy Frías es organizadora comunitaria en la South Bronx Mutual Aid, y junto a ella está un solicitante de asilo llamado Rubén, que se ha hospedado en el hotel. Desiree, explíquenos la situación. Estuve con usted lunes por la noche frente al Hotel Watson, donde usted estaba con su organización ayudando a los migrantes. Explique lo que sucedió. Buenas, mi nombre es Desiree Joy Frías, uso She and Ella de pronombres, y estoy aquí con Rubén. Soy una organizadora con South Bronx Mutual Aid, el colectivo de ayuda mutua del sur del Bronx. Somos una organización que casi siempre servimos nuestro vecino local en el Bronx, y también los migrantes que están llegando, llegando 40 mil migrantes desde abril 2022 aquí a Nueva York, y están en casi 30 shelters, hoteles, albergues por toda la ciudad. Y Desiree, ¿nos puedes hablar un poco de por qué la ciudad ha tomado la decisión de sacar los fijados que están en el hotel en Manhattan y mandarlos para Brooklyn? Sí, lo que está pasando ahora en el Watson, el Watson ha sido por muchos meses un albergue de los hombres solteros, comparado al Newton o Nima, donde se quedan familias con niños. Y lo que están intentando hacer es crear un segundo clase de personas, de gente sin casa, y quieren mandar los 800 hombres solteros del Watson al Cruise Terminal en Red Hook, Brooklyn. Y lo que hemos visto en video y en persona es que es un campo de detención, no es un refugio típico, no es un albergue típico de lo que vemos que le ofrecen a los demás acá en Manhattan, como el 30th Street Shelter que está corrido para el HRA. Esto es un campo de detención, son camas cabeza a pie, solo hay cuatro duchas y ya falta mucha agua, y son otros problemas que los migrantes han dicho en video, en WhatsApp y en persona ayer. Sí, y quisiera preguntarle a Rubén, ¿nos puede decir un poco de cómo, hace cuánto tiempo llegó usted de Venezuela a Estados Unidos, y un poco del historial del viaje que tuvo que tomar tantas millas desde Sudamérica hasta Estados Unidos? Sí, bueno, es un poco complicado la situación, ya que vivimos no la mayoría de los venezolanos, sino muchas partes de Latinoamérica. Es una travesía súper fuerte, muchos no vienen de Venezuela, sino otros vienen de otras partes más lejos que Venezuela. La travesía del Dariel es algo súper fuerte que a mí me sirvió de mucho, porque creo que me ha hecho un poco más fuerte, pero para otras personas, tristemente, muchos no pudieron salir con vida, otros ahora todavía se encuentran dentro de la selva del Dariel, tratando de resolver, buscando las maneras de salir, y hay que recorrer siete países más aparte de la selva del Dariel. Muchas personas vienen sin dinero, montándose de bus en bus, otros vienen caminando, y la travesía es súper fuerte. ¿Y cuándo fue que usted llegó a Nueva York y ha podido conseguir trabajo para mantenerse? Tengo aproximadamente tres meses de haber entrado acá a Estados Unidos. en Nueva York tengo como dos meses y medio, creo. La verdad, se me ha hecho un poco complicado sobre lo del trabajo, ya que hasta ahora no tengo mi permiso de trabajo, y es súper fuerte conseguir trabajo acá en Nueva York sin el permiso de trabajo. Te contratan tres horas, o te contratan dos horas, así por poco tiempo, y lo que, bueno, a todos no les pagan igual. A mí, de mi parte, lo que me han pagado no me ha podido alcanzar para nada. Hasta ahora no he podido conseguir un trabajo estable, que es lo que yo deseo y lo que deseamos todos, conseguir un trabajo estable, que podamos permanecer. Pero conseguimos un trabajo donde trabajamos tres días, nos despiden, trabajamos cinco días, nos vuelven a despedir por la situación de que no tenemos nuestro permiso de trabajo. Y también lo que vemos mucho. Rubén, ¿qué edad tiene usted? ¿Puede describir lo que pasó el domingo en el Watson? ¿Cuándo fue desalojado y qué le dijeron? Y háblenos sobre la visita que usted y otros solicitantes de asilo hicieron junto al comisionado de la ciudad de Nueva York, Manuel Castro, a esta terminal de Brooklyn, donde quieren ubicarlos ahora. Bueno, fue una noticia un poco inesperada, porque eso debieron hacerlo con anticipación, para nosotros poder ubicarnos, saber que íbamos a ese lugar, y entonces fuéramos decidido, cada quien a dónde iba a ir, fuera pensado bien sus cosas, pero fue una noticia avisada una semana anteriormente, que para nosotros, muchas personas que no tienen trabajo se les complican, porque no tienen a dónde ir, no tienen dinero para arrendar. Otros, la mayoría pudieron conseguir trabajo en Manhattan, tristemente ahora ya tienen que ser trasladados a Brooklyn, abandonar el trabajo, muchos ya perdimos el trabajo otra vez, estamos en la calle otra vez desde cero, y el día de ayer fui con Castro, y fuimos a Brooklyn, nos llevó a hacer el recorrido, para ver cómo había quedado todo, cómo estaba la situación allá, a ver qué decidíamos. La verdad, por la parte de yo, no es porque nosotros dormimos en un espacio, en cualquier espacio, sino que lo único que queremos es que nos traten como seres humanos, un lugar donde podamos permanecer, no importa, nos pongan 30, 20 personas, pero que podamos dormir cómodamente, no en las condiciones que se viven en Brooklyn. Los baños de verdad están un poco bien arreglados, están organizados, unos baños están dentro del chester, otros están en la parte de afuera, que vienen siendo las duchas. El señor dijo que iba a colocar una cancha de fútbol, eso la verdad, nosotros no es la recreatividad, nosotros simplemente vinimos acá a los Estados Unidos a trabajar. Y de serie le quisiera preguntar, la ciudad dice que va a usar el hotel para familias, en vez de hombres solteros, ¿qué piensa usted de cómo es que la ciudad, y obviamente está bregando con miles y miles de personas que han llegado, más de 40 mil en el último año, ¿cómo usted ve que la ciudad está respondiendo a esta crisis? Bueno, mire, por una parte no podemos exigir nada porque nosotros venimos acá a trabajar, tenemos que darle gracias a Dios y gracias a los Estados Unidos, a los neoyorquinos que nos están brindando el apoyo, y nos dieron la oportunidad, así sea en cualquier parte, pero nos brindaron el apoyo de poder permanecer, nos han ayudado con comida, eso. Con lo de la comida, nosotros no exigimos gran cosa de comida, simplemente si yo voy a dar de comer a otra persona, tengo que asegurarme de que esa comida esté sana, que la comida esté en buenas condiciones, si no esté en buenas condiciones, para uno evitar problemas era mejor separar, en muchas ocasiones ocurrió eso, debieron haberse fijado, y sobre el Hotel Waxon creo que nosotros nos echaron a un lado, porque ahí habían habitaciones para dos personas, por mi parte yo veo que bueno, vienen niños, entendemos, vienen familias, pero dos hombres en una habitación veníamos perteneciendo como familias, también somos seres humanos, de que seamos dos hombres no tiene que ver nada, que no seamos familia, también podemos permanecer familias, y hubieron muchos descontroles ahí en el hotel, como también hubieron, todo estaba tranquilo, no sé por qué de verdad tuvieron esa decisión de mandarnos a ese lugar, ahorita en el tiempo que estamos, debieron haber buscado otro lugar, no importa las mismas condiciones, pero otro lugar donde fuera menos el frío, los han puesto en todo un lago, cuando ya es tiempo de frío, y es, se pone la cosa más fría todavía. Y Juan, me preguntaste sobre la intención del alcalde Eric Adams, yo creo que él es un político, y él hace todo con intencionalidad, no es puro coincidencia, que están mudando estos hombres, durante el medio del invierno, enero en Nueva York, no es coincidencia, que están mudando los hombres solteros, y no las familias, a este campo de detención, el alcalde piensa, que por mover este grupo, nadie va a decir nada, nadie va a luchar con ellos, al lado de ellos, que los migrantes no van a decir ni pío, que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, y ellos lo van a aceptar, y honestamente, eso no es mirar a alguien en los ojos, y verlo como ser humano, porque como dijo Rubén, no importa que son dos hombres en un cuarto, son seres humanos, y poner gente, yo como madre, obviamente me siento mucho, por lo migrante con niños también, y nosotros como organización colectiva, de asistencia mutua, ayudamos mucho niños, con medicina, juguete, la escuela, todo lo que podemos hacer, para soportar las familias, también en los otros albergues, pero la condición también, de los hombres sonteros, vale, la vida de Rubén vale, y el alcalde, intencionalmente, está haciendo lo que él está haciendo, con este grupo de personas, y creo que es importante, que nosotros como neoyorquinos, seguimos de luchar, para una vida digna, para todos los neoyorquinos, toditos merecemos casas estables, y el problema de casas estables, ha sido un problema en Nueva York, por muchos años, y no solo para los migrantes, pero los nacidos aquí también, y él sigue diciendo, que es una crisis, y honestamente, la fundación de Nueva York, en el 1624, era una fundación de migrantes, y va a seguir siendo una ciudad de migrantes, porque así que funciona, así que corre 24 horas, la ciudad de Nueva York, y no me importa cuánta gente llegan, porque aquí hay suficiente para todo, hay suficientes unidades, suficientes cuartos, apartamentos, sin nadie adentro, que los dueños lo están dejando, para que se destruyan, y no tienen incentividad, los landlords, para alquilar estos apartamentos, honestamente, el City Council, Albany, ellos son los que tienen que actuar, para soportar estos migrantes, ellos tienen que pasar leyes, para vacancy tax, para un tax de vacancias, y si un cuarto, un apartamento, ya lleva dos meses, en la marqueta, sin nadie alquilarlo, pues el alquiler está demasiado alto, y lo tienen que bajar. Y Desiree, le quería preguntar también, acerca del papel del gobierno federal, el presidente Biden, estuvo en Nueva York ayer, anunciando un proyecto, de infraestructura nueva, pero no mencionó nada, de la crisis que está pasando, en Nueva York, en términos de estos, estos inmigrantes, ¿cuál debería ser el papel, del gobierno federal, en ayudar a las ciudades, a confrontar esta crisis? Bueno, honestamente, como abogada, entiendo la importancia, del gobierno federal, pero como organizadora, yo no me meto mucho, con organizar, en el nivel nacional, o en el nivel federal, yo pienso que Biden, también sabía, donde él estaba, él sabía, quién estaba, a dos o tres cuadras, de donde él estaba, anunciando el New Hudson Tunnel Project, pues él, intencionalmente, no fue y habló, con los migrantes, y tampoco, ha llegado el alcalde, Rubén, si usted puede decir, solo mandó, su comisiante, su commissioner, y, creo que es bien obvio, que, si los líderes, no quieren venir, a hablar con ellos, y tampoco quieren resolver, pues que es, la intención de ellos, ya han mandado mucha policía, hemos visto mucha brutalidad, de la policía, en contra de los migrantes, por muchos años, robándole la bicicleta, robándole la moto, después no pueden hacer delivery, y eso, pierden su plata, la familia lo botan a la calle, y hace más gente sin casa, estos son problemas, sistema, problemas, que siguen, persisten, y no van a cambiar, menos que nosotros, organizamos en comunidad, honestamente. Rubén, ¿cuáles son sus planes ahora? ¿Va a quedarse acampando, frente al Hotel Watson, de donde lo desalojaron, hace unos días, o va a ir a la terminal, de Brooklyn? Bueno, por ahora, permaneceré, fuera del Watson, mientras, haya una solución, y nosotros, pedimos que, así como el alcalde, fue a Brooklyn, porque no viene, al Hotel Watson, y conversa con nosotros, nosotros queremos conversar, directamente con él, eso lo hemos mandado a pedir, desde el primer momento, en que llegamos. Y Rubén, en términos de, la decisión, de venir, para Estados Unidos, de irse de Venezuela, la necesidad, de irse de Venezuela, ¿qué piensa, hoy en día, de su decisión? Bueno, de mi parte, yo he tomado la decisión, de salir de Venezuela, por mi sueño, ya que estoy joven, y no pude, terminar mis estudios, en Venezuela, debido a la crisis económica, de verme, no poder ayudar a mi familia, de verme en muchas situaciones, decidir salir de Venezuela, para tener un mejor futuro, a casi nosotros, al llegar a Estados Unidos, hubiera un acuerdo, donde nosotros, nos ayudaran, con nuestro permiso de trabajo, creo que nada, esto sucedería, porque, a nadie le gustara, depender de otra persona, o que, uno no pueda, dejar entrar a otra persona, a la habitación, donde, el que a uno, le asignan, entonces, a nadie le gustaría, esa parte, si nosotros, nos colaboraran, con nuestro permiso de trabajo, cada quien, se independizaría, y, esto que ocurre ahora, en los Chester, en toda esta cuestión, creo que no ocurriría, lo que yo he oído, mucho de la prensa, y, he oído muchas cosas, bien malas, especialmente, hablando, de los migrantes, en el Roe, un trabajador, ahí, dijo muchas cosas, bien racistas, y bien fuertes, en contra de los migrantes, y la prensa, han reportado, esos racismos, y esos, esos dichos malos, y en la última semana, los últimos cuatro días, he oído mucho, la palabra, agradecidos, que los migrantes, no son agradecidos, por lo que le han dado, ningún migrante, me ha, me ha llegado, en el Watson, ni en ninguno, de los hoteles, y digo, dame caridad, dame charity, dame, dame esto regalado, nunca, siempre es, como puedo encontrar, escuela para mi niño, como puedo encontrar trabajo, que puedo hacer, la ciudad, no le está, no le está, proveyendo los recursos, la intención de la ciudad, nunca es, para mover estas personas, a casas estables, es para hacerlo, tan inquieto, que se van para Canadá, que se van para otro estado, estamos hablando, siempre de los gobernadores, republicanos, de Florida, y de Texas, Abbott, y de Sentes, que están mandando gente, en Guagua, aquí en Nueva York, están mandando gente, en Guagua también, están regalando boletos, a Canadá, están regalando boletos, a otros lugares, porque siguen moviendo, la gente, como si eran piezas, en un juego de mesa, y no son, son vecinos, y si quieren terminar, su camino largo, acá en Nueva York, si quieren hacer, su vida, acá en Nueva York, esos son derechos, de ellos como humanos, porque honestamente, toditos somos migrantes, si te mueves, de un apartamento al otro, o si te mueves, de un país para acá, toditos somos migrantes, y yo sé que con el sueño americano, y con capitalismo, hay como, que toditos los que son nacidos aquí, son millonarios frustrados, que si trabajan más, pueden ser millonarios también, pero eso no es la realidad, debajo del capitalismo, y el problema es que, nosotros también, como nacidos aquí, somos un cheque, de estar en la misma calle Watson, y al alcalde, no le importa ni un chido, es bien, bien obvio, por como él habla a los migrantes, como él habla a la prensa, ayer, él acusó a los migrantes, de ser actores pagados, eso me, eso me, eso para negar la humanidad de alguien, eso es un delito, bien, bien fuerte, decir, ¿puede aclarar eso? Ayer en las noticias, Eric Adams le dijo, a un reportero, que los migrantes al frente del Watson, son actores pagados, y que nosotros, somos outside agitators, que somos gente de afuera, que viene a, 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 a levantar el fuego, de ello, con nuestras propias intenciones, y honestamente, como vecinos, como vecinos, nuestra única intención es, que no se mueren del frío afuera. Rubén, usted dijo hace un rato, que recorrió siete países, hasta llegar a Estados Unidos, háblenos de ese viaje, desde que salió de Venezuela, ¿por qué países pasó, cómo llegó a Estados Unidos, y cuánto tiempo le tomó ese viaje? Bueno, gracias a Dios, yo, conté con los recursos, de que mis hermanas, están en Chile, me pudieron hacer la ayuda, de ayudarme con los, los pasajes, con el dinero, sí, mis hermanas de sangre, con el dinero, y, gracias a Dios, a mí no me hizo, muy complicado, porque, tenía las ayudas, de mis hermanas, y a donde, donde me quedaba sin dinero, ellas me iban mandando, y eso, pero, pero sí hubieron otros, que sí, de verdad no tenían nada, y, tristemente, les tocó caminar, ¿y te fuiste en Guagua, de Venezuela, ¿cuál país? Yo salí en Guagua, de Venezuela, hasta Colombia, de Colombia, es a donde se pasa, la selva del Darién, que viene siendo, Colombia, con Panamá, de Panamá, viene, Guatemala, creo, no, de Panamá, Nicaragua, de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, México, y, y para llegar acá, a los Estados Unidos, ¿y cuando cruz, cómo cruzaste la frontera, en Texas? La frontera en Texas, pasó al río Bravo, con un grupo, como de 30 personas, ¿pagado? Sí, ¿y cuánto fue el cruzo? En plata, en cash, efectivo. Yo di como, como 3 mil dólares, le di a, efectivo, sí, a los mexicanos, para que me pudieran pasar, de hecho, me robaron todas mis pertenencias, me robaron, aparte de que les pagué, me robaron el otro poco de dinero que tenía, me robaron mi teléfono, todo, me dejaron sin nada, pero logré pasar, gracias a Dios, con vida, a los Estados Unidos, al pasar al otro lado, me estaba esperando, no se estaba esperando ya, en los militares acá, en los Estados Unidos. De ahí nos tomaron, duramos como tres horas ahí, sentados, mientras seguían llegando migrantes, migrantes, de ahí nos trasladaron a un centro, parecido al que ahora nos están mandando. ¿Vino desde Texas en uno de los buses que el gobernador ha estado enviando a Nueva York? Bueno, allá del Chester donde te estaban, te estaban andando los vuelos, en bus, y en avión, hasta acá, hasta Nueva York, me imagino que eso los pagará el alcalde de Texas, por, no, no sé qué. pagado por ustedes. Bueno, no, por nosotros, bueno, por lo menos de mi parte, como le digo, gracias a la ayuda de mi hermana, yo pude contactar, y, a mí me dieron los pasajes, y, me compraron el vuelo, un familiar, y, yo viajé de Texas, hasta acá hasta Nueva York. ¿Y te dieron otras opciones en Texas? Sí, me dieron la opción de, de que me daban el vuelo para viajar, pero, como yo estaba estresado, yo quería, yo quería ya llegar lo más pronto acá a Nueva York, y el vuelo yo lo tenía dos días, dos días más después, y yo quería salir antes, entonces, por eso mi familia me mandó el dinero, y yo agarré mi vuelo, y me vine a Nueva York. ¿Y en el albergue de Texas, te dieron la opción de ir a otro lugar, además de Nueva York, ¿qué opciones le dan? Acá llegar a Nueva York, de allá me dieron un papel, en migraciones, donde, decía, la parte donde me tocaba llegar acá a Nueva York, en un departamento, que era donde tenía que permanecer, llegué, fui a donde me habían dicho, y no me dieron respuesta, me dijeron que no, que eso no era ahí, que eso lo habían quitado, lo habían trasladado a otra parte del departamento, me tocó dormir, como cuatro, cinco días, en Nueva York, con cinco amigos que tengo, en los cinco, nos tocó dormir afuera de los restaurantes, así donde las personas comen, porque no sabíamos nada, nadie nos daba información, hasta que supimos, de la treinta, y fuimos a la treinta, y nos mandaron a un, a un albergue, donde estábamos mezclados, con todo tipo de personas. La treinta, para información, es el single men's, el albergue de hombres solteros, que pueden ir 24 horas, y es corrido por el, homeless services de Nueva York. ¿Y nos puede hablar acerca de, si usted ha visto, o le han ofrecido, aquí en Nueva York, algunas agencias del gobierno, trasladarlos a otros sitios, o pagarles boletos, para ir a Canadá, o otros sitios? Sí, sí, están pagando los boletos, sí, para cualquier parte, de los Estados Unidos, que usted quiera ir. Ajá. Y mucha gente, y mucha gente, y mucha gente, están, están de acuerdo, con ir para otros sitios, si no les gusta, aquí en Nueva York, o si no, o si piensa, que la ciudad, no le está dando, los servicios adecuados. La verdad, no es que no nos guste, Nueva York, porque no hay problema, de que no nos ayuden, si no nos dan, no quieren dar vivienda, no nos den, no hay problema, pero que nos ayudaran, con el permiso de trabajo, nosotros, ya fuéramos buscados, y fuéramos arrendados, que no nos ayuden, nosotros no queremos, ayuda de casa, no queremos ayuda, queremos que nos ayuden, con nuestro permiso de trabajo, para nosotros mismos, nosotros mismos no levantamos, no necesitamos, depender de nadie, para poder levantarnos. Rubén, fue alguien forzado, a montarse en los buses, con destino a la terminal, de Brooklyn. Muchos se montaron, por el temor, porque muchos no fueron apoyados, acá afuera, lo que pasa, es que con el temor, de que no saben, que después, a dónde ir, si qué cosa pueda pasar, y eso, y lo que él me había dicho, que no le respondí, sobre, porque si van de Nueva York, y eso, la verdad, nos vamos, por la obligación, de que como que, nos esfuerzan, a irnos de acá, porque no nos dan ayuda, con nuestro permiso de trabajo, no nos ayudan, a una manera de trabajar, entonces, de mi parte, lo veo, que como que nos esfuerzan, a irnos a otro lado, de esparcirnos. Pero eso es el problema mío, porque honestamente, en nuestras ciudades, usted va a encontrar, los mismos problemas, de supremacismo blanco, de racismo, de capitalismo, yo creo que, ninguna ciudad, honestamente, en este país, lo está haciendo correcto, como están cuidando, los migrantes, y Canadá tampoco. Quiero agradecerles a ambos, por estar con nosotros, decir ello y Frías, organizadora comunitaria, de la South Bronx Mutual Aid, y Rubén, un solicitante de asilo, de Venezuela, que recientemente, fue desalojado, del Hotel Watson. Esto es Democracy Now!, democracynow.org, soy Amy Kutman, con Juan González.